El antro estaba en su apogeo a todo dar y Lin-Lin estaba rodeado de nenas. Pero de alguna manera estábamos atorados con el imbécil de Steve, un amigo de Lin-Lin de Long Island. Pero qué onda con Lin-Lin, tiene unas viejas re buenas a su alrededor y parece que no le importa. Digamos que a mi muchacho le gustan retos más difíciles, mira. Mueble fue a su habitación encontrarse con él mismo. Y al parecer, la masturbación de Mueble o algo es más complicada de lo que esperaba. ¿Puedo hacerlo? ¡Al fin lo logré! ¡Al fin lo logré! ¡Miren! Les presento a todos a mi leche bebé. ¡Aclán bebé! ¡Aclán bebé! ¡Ay, la batalla de anoche fue extraordinaria! ¿En qué estabas pensando? ¡Ruke, babe! ¡Ithiki! ¡Ring-Ring-Katada, beki-mo! ¡Oh! Pensé que eras diferente. ¡Kantío sacaná, cao! ¡Pontío caná, cao! ¡Púdrete! Hola, Ling Ling. Soy Pai Ling, la monstruo de un solo ojo. Jamás volviste a llamar. ¿Me recuerdas, Ling Ling? Peléste conmigo y mi hermana en el Belmont Lounge. Hola, hijo número uno. Soy yo, tu padre. ¡Fado! Tu madre y yo sabemos que has disfrutado tu vida de soltero, pero ha llegado el momento de estar con un oponente para siempre. Ya arreglamos la batalla para ti. ¡Pau, Pau! ¡Pero nada! ¡Es la tradición, Ling! ¡No traigas más vergüenza a la familia! ¡Yoko! ¡Oh, no! ¡Se siente tan bien! Ahora ya sé por qué Capitana solo hace por toda la mesa de billar cuando cree que nadie lo observa. ¡Ya es suficiente de esto! ¡Cuidado! ¡Tiene un arma! Sabía que mueble no me escucharía, así que llevé a un amigo conmigo para que fuera más convincente. ¡Oh, un chaquetero! ¡Qué cosa! Esto no tendría que haber pasado, pero la enferma obsesión de este chico por el pecado de la masturbación... ¡Ay, nanita! A menos que algo mágico e inesperado pase, dejaré la masturbación para siempre. ¿Qué es esto? ¡Por Dios! ¡Puedo ver! ¡Y mi palma está sin pelos! ¡Estoy curado! ¿Qué haré primero? ¡Veamos! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Guau! ¡La leche de mueble puede curar enfermedades! La gente pagaría mucho por estas porquerías Oigan, ¿vamos a ir esta noche por algo de baile y de romance? Hay que brincar antes de que Ling Ling arregle la llegada de sus batallas Hola, por favor, estoy aquí para ver al señor Ling Ling, por favor Es una batalla alegrada Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete al canal de Comedy Central